Los usuarios más nos requieren son los trámites para licenciatura y tiene un costo de 996 pesos siempre y cuando el título sea expedido aquí en el estado de Durango. También pueden ir con nosotros a solicitar la cédula, egresados que sean de otros estados. Sin embargo, ahí tiene un costo extra porque esos documentos se dan por vía normal. Tienen un costo extra que son de 63 pesos. Los usuarios de emplearse tratan de obtener su cédula profesional. Es muy importante, como le comento, ya en muchos trabajos para ejercer, por ejemplo, los licenciados, los licenciados, doctores, técnicos radiólogos, técnicos enfermeros, ellos sí es indispensable tener una cédula profesional. ¿Han detectado ustedes casos de títulos apópicos? Mire, que vayan esos títulos para trámite de cédula, afortunadamente no, no hemos detectado. Nosotros hacemos una revisión minuciosa de todos los documentos que nos llevan los usuarios porque esa es parte de nuestras actividades antes de llevarlos a la Ciudad de México y afortunadamente que vayan ahí a hacer un trámite de cédula con títulos que no estén reconocidos o avalados, afortunadamente no. ¿Cédulas apópicas tampoco? Tampoco. Sento. Sento. Sento.